Oiga muchacha Y aparte te espero un momento Desde muy lejos vengo a buscarte Enamorado de tu hermosura Estaría que vienes a buscarte Estaría que vienes a buscarte Estaría que vienes a buscarte Oiga muchacha Estaría que vienes a buscarte Estaría que vienes a buscarte Estaría que vienes a buscarte Enamorado de tu hermosura Enamorado de tu hermosura Estaría que vienes a buscarte Estaría que vienes a buscarte Estaría que vienes a buscarte Estaría que vienes a buscarte